Las alarmas se encienden por toda la ciudad. Alarmas de vida que cuidar y problemas que resolver. Mónica, doctora, traslada a un paciente con 38 de fiebre y dolor abdominal. Luciano, doctor, lleva más de 10 horas luchando con la emergencia. Mónica llega con el paciente a emergencia. Luciano lo recibe y al ser informado de los síntomas, está ya diciéndole. Vos no podés traerme todos los dolores de barriga que encuentres por ahí. ¡Míralo! ¡Lo veo feo! Eso no es motivo para que me lo traigas a emergencia. Ahora yo tengo que hacer tu trabajo. Al otro día, Fernanda, una nurse recién incorporada, dialoga con un familiar que pregunta por el estado de un paciente cuando es interrumpida por Mónica. Fernanda, ¿me das las historias de mis pacientes? Disculpe, doctora, no las tengo, pero enseguida se las pido. En el mismo piso, Luciano diagnostica una peritonitis en el paciente que había traído Mónica y llama a cirugía. Mónica, impaciente y aún afectada por la discusión con Luciano, vuelve a hablar con la nurse. Fernanda, ¿ya tenés las historias? No, aún no. Es la segunda vez que te las pido. Vos acá me tenés que hacer caso a mí. Pero, doctora, lo que pasa es que estoy preparando un paciente para cirugía. Mónica piensa en la frase que le dijo a Luciano y recuerda. ¡Lo veo feo! El doctor se presenta, pero el paciente aún no está listo y parte del personal no ha llegado. Con mi tiempo no se juega. Yo no tengo tiempo para perder como otros médicos. Finalmente, Márquez recibe al paciente y dice... Ya era hora. A ver si empezamos de una vez. Doctor, nosotros hacemos lo que podemos para ayudarlo. La operación resulta exitosa. Márquez agradece al equipo disculpándose. Muchas gracias por estar acá. De nada. Fue un trabajo en equipo. Luego informa Luciano quien recuerda su situación con Mónica. Aunque estemos cansados, existe más fácil y trabajemos bajo tensión, debemos mantener un comportamiento profesional y respetuoso para no afectar el desempeño del equipo de salud. Porque si eso pasa, el primer afectado es el paciente. Busquemos un acuerdo de comportamiento. Nada puede alterar la salud de tu profesión.